San Guillermo Ochoa, pero también hay que hablar de otra cosa, la falta de gol en la selección mexicana. Nadie puede decir que México no tuvo una buena actuación contra Polonia. Cumplió, pero solo fue suficiente para el empate sin goles. ¿Y los goles? De eso nadie dice. Y nos damos cuenta que los críticos a nivel nacional no hablan de fútbol, sino hablan de una cuestión de pasaportes. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, Gerardo del Tata Martín utilizó a dos delanteros a lo largo de los 90 minutos. Por un lado, Henry Martín, un chico con grandes cualidades que no pesó en el ataque. Y por el otro, el que ingresó de cambio, Raúl Jiménez, quien demostró que no está en condiciones como lo vimos brillar en la Premier League de Inglaterra. Y Rogelio Furetmori no apareció. Y no es que nos carguemos hacia un lado porque Rogelio Furetmori juega en rayados y nosotros somos de Monterrey. Simple y sencillamente, las críticas de los medios no aparecen. Todos deciden destacar y hablar de Guillermo Ochoa, que tuvo una parada y una tajada sensacional. La roba de Lewandowski para detener el penal en el segundo tiempo. Pero los partidos se ganan con goles. Y ahí fue donde falló Gerardo del Tata Martín.